Chino, mijo lindo, ¿pa' dónde va a apurar? Voy camino al hospital, que a mi mamá la tienen hoy en terapia intensiva Uy, chale Chino, qué mal, vale ¿Y qué tiene tu mamá, pues? No tiene nada, Joseito, ¿qué pasa? Que mi mamá es enfermera y le toca guardiar hoy Le voy a llevar la comida ¿Ah? Mira Chino, ¿pa' dónde vas apuradito y bien pulido? Voy rapidito pa'l hospital ¿Pa'l hospital? ¿Y a qué, pues? A ver un primo que no puede ni hablar ni caminar Conchale, ¿cómo así? ¿Y qué le pasó, pues? Que acaba de nacer y lo voy a conocer ¿Ah? Chino, ¿ya saliste de la escuela? No, todavía tiene la escuela, sentado en el pupite, haciendo la tarea